Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estoy muy feliz de tenerte aquí en este nuevo video. Bueno, hoy vamos a estar tunendo a mi amiguis y la vamos a poner más bonis, así que comencemos con el video de hoy. Ay, están tocando el timbre. Vamos a ver quién es pues. Pero ya voy. Ay, hola amiguis. Hola, ¿me puedes ayudar? Pasa, ven. ¿Qué pasó güey? Lo que pasa es que todos se ríen de mí, carita triste. ¿Y por qué amiga? Porque dicen que soy fea, entonces amiga quiero que me ayudes a ser bonita. Ay amiguis, claro que sí. Bueno, pues ¿qué hacemos? Primero vamos al salón de belleza a ponerte bien facherita jejes. ¿Qué te pasa güey? No te gusta mi pelo. Ay, claro que sí amiguis, pero está muy llamativo. Ah, entiendo. En verdad sí jaja. Sí, vamos amiga. Y oye amiga, son unos mensos locas se ríen de ti, porque fea no eres. Estás bien bonita. Gracias amiga. Ya llegamos. Ok amiga, mira llegó mi otra amiga Johnny y nos va a ayudar. Ven, primero vamos a optar por un pelo más natural. Siéntate. Emily, ten cuidado y no me dejes calvas please. Sí, Johnny, ¿qué color le ponemos? No más te digo. Creo que el color rubio. Bueno, pues ¿le ponemos rubio? Sí. A darle pues. Creo que le queda perfecto. Sí amiga, se ve hermosa. Me gusta. Ahora queda pintarle las uñas. Bien, ¿y qué color le gustaría? Tenemos muchos. Em, pues un rosa. Ok. Vas a quedar bien bonita amiguis. Listo. Ay, qué bonita están. Sí. Listo, quedó bien bonita. Ahora vamos de compra. Sí. Sí, vamos. Amiga, tú ve probándote ropa y nosotras te decimos cuál te queda mejor. Ok. Sí. Ese no. ¿Qué dices de ese, Johnny? Creo que se ve bien. Sí, ahora otra blusa. Em, esa no. Em, no. Ese tampoco. Ese me gusta. Ese está bien. A mí también me gusta. Listo amiga, estás quedando bien facherita. Sí, pero aún falta algo. ¿El qué? Mis dientes. Tenemos que ir al dentista. Sí, vamos. Ok. Está aquí mismo, amigas. Em, no hay nadie trabajando. Tendremos que hacerlo nosotras. Sí. Ay, no. Qué miedo. No te preocupes. Quedará bien. Vas a quedar bonita. Bueno, está bien. Sí. Vamos, chicas. Ah, hazlo tú, Johnny. Ok. Si lo hago yo, ahorita lo dejo sin dientes. Listo. Quedó hermosa. ¿En serio? Sí. Claro. Estás bien bonita. Ya no te falta más nada. Así estás hermosa. Muchas gracias, amigas. De nada, amiga. Sí estás bien bonita. Sí, es verdad. Bueno, chicos, así quedó nuestra amiga. Estoy muy feliz con el resultado. Sí. Si les ha gustado el video, denle muchos likes y suscríbanse. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Los quiero mucho. Adiós.